¡Somos Berenice Flores y Sebastián Aguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show! Un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, ¡Keep It Up! Bienvenidos al episodio número 69 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscribíte al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Alejandro Aguirre, cofundador y CEO de Golgi, empresa que produce vasos y productos biodegradables que se siembran al terminar su vida útil. Hablaremos con Alejandro sobre cómo balancear el impacto social con la búsqueda de utilidades, cómo complementarse bien con sueños de tu mismo perfil y el poder de la conciencia. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí es Sebastián Aguirre, cofundador y CEO de Entreprenup. Y estoy aquí con Alejandro Aguirre, cofundador y CEO de Golgi. ¿Cómo estás, Alex? Hola, bien, bien, Sebas. Gracias. Qué bueno. Oye, Alex, para los que no estén tan familiarizados con Golgi, no sé si nos pudieras contar un poquito más. Sí, Golgi es una startup de biotecnología. Hacemos sustitutos para los plásticos de un solo uso. Hacemos en este momento, estamos desarrollando desechables biodegradables que además germinan en una planta cuando termina su vida útil. Y estamos desarrollando también otros materiales para sustituir empaques de plástico y productos de plástico. Ok. ¿Por qué de uso de plástico de un solo uso? Pues es una problemática actual. Es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. Incluso la ONU lo ha determinado. Hay un documento que se llama los estados del plástico, donde literalmente dice que si no nos olvidamos del plástico, nos olvidamos de la humanidad. El plástico está presente en lo que respiramos, en lo que comemos, en el agua que tomamos. Hay estudios que demuestran que está en nuestro estómago, literalmente ya está en nuestro sistema. Y esto es muy peligroso porque el plástico tiene químicos que son tóxicos y que migran fácilmente tanto a los alimentos como a los cuerpos de las personas. Por ejemplo, hay un estudio que dice que hay un químico muy peligroso que se llama bisfenola, que causa cáncer de próstata de mama. Y esto es porque es muy parecido a una hormona que es el estrógeno. Entonces, este químico del bisfenola se ha encontrado en niños pequeños de kinder porque se meten las cosas de plástico a la boca. Entonces, digamos que todas las personas tenemos ese químico, por ejemplo, porque metes un topper a calentar al microondas. Entonces, esos químicos migran a tu comida y después tú te los comes y te estás haciendo daño. Y el daño también que le causa al medio ambiente, al océano, lo que todos hemos visto en la tele, al suelo. O sea, es una problemática muy, muy grande y también tiene muchos detalles técnicos y todo eso que no los quiero aburrir con datos, pero sí, literalmente es de los problemas más grandes que enfrentamos junto con el cambio climático. Ok. Entonces, para ver si se entendió bien. Ustedes hacen, por ejemplo, un plato que se usa en una carne asada que está diseñado de una forma en que cuando se termine de usar, uno se descompone más rápido que materiales tradicionales y dos, cuando acaba germina una planta, ¿no? Sí, exactamente. O sea, los plásticos que utilizamos hoy pueden dilatar hasta miles de años. El unicel dilata literalmente miles de años en degradarse. Entonces, no tiene sentido utilizar algo que dilata miles de años en degradarse en algo que tú dilatas 10 minutos en comerte un taquito en la calle, en un pastel, en una fiesta. O sea, literalmente no hace sentido, ¿no? O sea, tanto tiempo para algo que ocupas tan poco. Entonces, nosotros desarrollamos una tecnología que se degrade en condiciones naturales. La idea es que tú terminas de usarlo, lo enjuagas en una maceta o en tu jardín, lo puedes tirar, le echas un poquito de tierra encima y de ahí germina una planta. Entonces, esa es la idea, que si vamos a hacer las cosas desechables, sean realmente hechas para desecharse. Porque un producto también hecho como un plato tradicional de plástico, o de unicel, que dilata tanto tiempo, no está hecho para desecharse, está hecho para durar muchísimo. Entonces, nuestros productos sí están hechos para ser desechables. Ok. ¿Por qué optaron por esto más que como la mayoría hace de querer reciclar o lo que sea, y que se han hecho muchos mitos positivos y negativos desde el tema? Pues, realmente nosotros, este, no, o sea, cuando empezamos, sí nos enamoramos mucho del problema, ¿no? De la problemática del plástico, y realmente el reciclaje no es como la solución. Yo siempre pongo el ejemplo del grifo, ¿no? Yo siempre les digo, imagínense que hay una, la llave de tu cocina está abierta a todo lo que da, y tu grifo está tapado, o sea, donde se ve el agua está tapado. El agua se empieza a desbordar y llena toda tu cocina. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a recoger el agua del piso para darle un segundo uso, vas a inventar un sistema para purificar esa agua y poderla tomar. O sea, lo primero que hay que hacer es cerrar la llave. Y en el plástico es lo mismo. No importa si hoy limpiamos todo el plástico del océano, porque la producción de plástico va en aumento y entonces va a llegar más. O sea, si nos preocupamos hoy por limpiar el plástico, no es la solución, porque cada año estamos consumiendo más plástico y entonces se va a volver a ensuciar. La solución realmente es cortar de tapo, o sea, es dejar de consumirlo, de asfabricarlo. Y realmente estos productos que no son... El plástico es como... Realmente es insustituible en muchas cosas, ¿no? En la industria automotriz, o sea, está hecha... Partes de los aviones están hechas de plástico, partes de los cohetes espaciales, o sea, eso no lo podemos sustituir. Pero hay plástico que desechamos y sí podemos sustituir por algo más amigable, ¿no? Y es el que más contamina. Sí. Oye, ustedes tienen un ejemplo que a mí me gusta de cómo se les ocurrió la idea de que salieran plantas de plato. No sé si nos lo pudieras contar para la audiencia. Sí, pues igual, o sea, cuando estábamos en el problema, literalmente nosotros nos acostumbramos a ver la basura en las calles, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que vas caminando, hay tirado, hay vasos de plástico, de platos, volturas de papitas, y no lo ves. Pero ya cuando empezamos a leer del problema y todo eso, realmente empiezas a tomar conciencia. Y entonces nosotros dijimos, es que literalmente a mí me gustaría que esa basura que yo veo, pues fueran plantas, o sea, fuera algo diferente, ¿no? Me gustaría vivir en un mundo así. Entonces eso es literalmente lo que nosotros tratamos de construir, nos pasamos investigando para hacerlo, y entonces hasta que tenemos la solución que hoy estamos produciendo y sacando al mercado. Entonces literalmente puedes decir, bueno, ¿cómo me gustaría que fuera el mundo donde yo vivo, no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y es un mundo donde me gustaría que todo, en lugar de ver basura, pues tú yo pudiera ver naturaleza, plantas. Y también ya investigando más después, por ejemplo, esto también ya hoy lo digo cada vez en mi feed, cada año se desechan dos billones de desechables en el mundo. O sea, dos billones. Y recientemente un estudio determinó que para detener el calentamiento global hacen falta sembrar dos billones de árboles. O sea, si literalmente cada desechable que hay en el mundo fue hecho por nosotros, tendríamos el potencial de sembrar la cantidad suficiente de árboles para detener el calentamiento global. Y eso es, o sea, es como poner la semillita en la persona de también, o sea, del, es que aquí son como, ¿cómo te puedo explicar? Hay muchas cosas que como que tenemos en mente y eso, y luego no sé si me enreda al explicarlo. No, tenemos tiempo. Pero bueno, el chiste es también nosotros hemos estado aquí, pues, pensando, y también lo mismo de enamorarse del problema. Pues me toméis de decir, yo hago mucho. No, 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 tú extiéndete. Nuestros oyentes están interesados. Bueno, aquí lo mismo de enamorarse del problema. El problema de toda la contaminación, sí son los productos en sí, pero es el modelo económico que tenemos, ¿no? O sea, todo está hecho para desecharse y tirarlo, desecharse y tirarlo, desecharse y tirarlo. Entonces también nosotros pensamos que si pudiéramos hacer que cada, o sea, no cambiar el modelo porque estamos muy acostumbrados al consumir, pero sí que cada, o sea, que cada producto de nosotros tuviera un impacto positivo. Eso es una teoría que se llama producción regenerativa. Y esto quiere decir que, por ejemplo, todos los platos y productos que hoy tenemos, por ejemplo, para hacer una hamburguesa, ¿no? Tú ocupas pasto, agua, y ese producto, esos insumos que tú utilizas, pues tiene un impacto ambiental negativo porque lo sacas de la tierra, ahora no lo repones y te vas acabando, ¿no? Te vas acabando el agua, te vas acabando la tierra, va contaminando. La autosustentabilidad es como un puntito porque tú utilizas lo que siembras, ahora sí, ¿no? O sea, es un punto donde tú solamente utilizas los recursos que vas, digamos, reponiendo. Y el otro extremo sería un modelo productivo donde tú pudieras reponer más de lo que sacas, ¿no? Entonces, es lo que nosotros soñamos, que cada plato que vendemos reponga más recursos de los que utilizamos al crearlo. Entonces, literalmente, cada plato que vendemos, cada bajo que vendemos, va a dejar el mundo en mejores condiciones que si no lo hubiéramos vendido. O sea, nosotros estamos trabajando también mucho en que la materia prima que utilizamos de la tierra regenere la tierra, ¿no? Hacer procesos de regeneración en la tierra, en los suelos, de captar agua, para que entonces la materia prima sea no solamente sustentable, sino regenerativa. Entonces, nuestros productos, tú al comprarlo, tienes la seguridad de que estás dejando el mundo mejor, porque nuestros productos van a dejar en mejores condiciones todo el proceso. Entonces, ahí es como... O sea, no sé si esté claro, pero esa es un poco la idea, ¿no? O sea, es... Si ya estamos acostumbrados al consumismo, pues a hacer un consumismo regenerativo. Estamos acostumbrados a utilizar y tirar, pues entonces que si yo utilizo y tiro, sirva de algo positivo para el medio ambiente, ¿no? Oye, y por ejemplo, ahorita que tocaste el tema del medio ambiente, o sea, obviamente ya hablamos del impacto positivo de no usar materiales que tardan miles de años en degenerarse. Pero me gusta algo de Golgi que no solo es como, bueno, vamos a evitar lo que hace daño, sino vamos a poner también cosas que hagan un bien, que no solo se vean bonitos, sino que tengan oxígeno. Bueno, ¿qué tipo de plantas se siembran? ¿Son plantas decorativas? ¿Son plantas alimenticias? Sí, la idea es que sean, este... Tanto pueden ser flores, pueden ser hortalizas, como tomates, lechugas, chiles, o pueden ser también árboles. Lo único que nos limita es el tamaño de las semillas que llevan los productos. Estos son los productos, tengo varios. Y entonces, lo único que nos limitaría, pues, es poner una semilla lo suficientemente pequeña para que quepa, ¿no?, dentro del desechable. Entonces, hay semillas, por ejemplo, de árboles que son también muy pequeñas. Entonces, esas las podemos poner, podemos poner de jitomate, de lechugas, son semillas muy chiquitas. En estas primeras producciones estamos poniendo semillas que germinan rápido, en 15 días, en una semana, porque también no queremos que la gente se desespere viendo que sembró su plato y después de tres meses todavía no sale nada, ¿no? Entonces, estamos poniendo ahora semillas de lechuga, de jitomate, que dilatan aproximadamente 15 días en ya germinar una plantita. Y ya conforme la gente se vaya acostumbrando a sembrar y a todo esto, la idea es poner semillas ya de árboles, que son un poco más dilatadas en germinar, pero también, pues, el beneficio de un árbol es, pues, mejor para el medio ambiente. ¿Y cómo sabes qué semilla te toca? ¿Es como el huevito kinder que no sabes o compras el paquetito ya sabiendo qué tipo de planta? Sí, es comprar ya el paquetito sabiendo qué tipo de semilla. Y también estamos pensando en hacer, por ejemplo, colecciones, ¿no? Nos gustaría, en un paquetito de 25, que vengan mejor todos los ingredientes para hacer una ensalada. Entonces, ahí viene el jitomate, la lechuga, este, y ya tú lo siembras y al cabo de unos meses, pues, ya puedes recolectarlo y hacerte tú ahí una ensalada. Estamos trabajando también en hacerlos de temporada. Por ejemplo, ahorita que viene el Día de Muertos, poner a lo mejor semillas de cempasúchil, de flor de muertos, el 10 de mayo más florales. O sea, también se podría hacer como por temporadas, ¿no? De plantas. Oye, Alexi, por ejemplo, yo que sé un poquito más de el camino que ha tomado Golgi. Pues, uno, ustedes han tenido el reto, primero de las patentes, luego de dejar de que fuera un proceso artesanal, porque de hecho hasta fuera de cámara estábamos mencionando que su producto, al ser de bajo costo, necesitan mucha, mucha demanda como para hacer un negocio rentable y que esto pueda escalar. Por lo mismo, creo que ustedes han estado en muchos tipos de convocatorias, premios, etcétera, con la idea de tener este fondeo que les ayude a tener la maquinaria para seguir escalando. Para los emprendedores que quieran entrar a este tipo de programas, ¿qué les recomendarías? Que lo intenten mucho y que, o sea, que vayan cada vez mejorando. O sea, yo antes de estar en Golgi, igual tenía otra estadú, con Raúl, que también es socio de Golgi, y nosotros en ese estadú íbamos a todos los eventos. Pichábamos en concursos, en incubadoras, en aceleradoras, y en ninguna nos quedábamos. O sea, literalmente fueron como dos años de que íbamos al Campus Party, donde había la parte del estadú. Fuimos a un evento que hizo Zoom en San Miguel de Allende, que también fue como un festival de aceleración o de incubadoras. Mandaba yo miles de correos a todas las... Y nunca nos quedábamos, y nunca nos quedábamos. Entonces, pues es intentar... O sea, yo creo que el emprendedor es esa persona que no acepta el no por respuesta, ¿no? O sea, que lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y toca las puertas, y toca las puertas hasta que alguien le abre. Entonces, yo cuando ya me aceptaron en la incubación ya con Golgi, pero yo ya venía como muy fogueado, porque yo había pichado antes 10 veces, y en todas las habían dicho que no. Entonces, siempre me decían, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar el otro, tienes que hacer esto. Entonces, yo todo eso lo anotaba, lo anotaba, lo anotaba. Y entonces, ya cuando piché con Golgi, ya me aceptaron a la primera, pero ya también fue porque ya tenía yo como la experiencia de todo lo demás que no debía hacer. Entonces, yo creo que el consejo, si quieren entrar en un programa de aceleración y eso, pues sería que lo intenten, y que si les dicen que no, pues intenten el siguiente año y así hasta que lo logren. Y trabajar mucho en el pitch, ¿no? Yo creo que sí es una herramienta muy importante como emprendedor, y yo creo que es lo que, pues sí te abre las puertas para un programa de incubación, de aceleración, para trabajar con una alianza estratégica, con una empresa grande. Yo creo que el pitch sí es algo que nos ha ayudado mucho y que, o sea, nos ha hecho literalmente ganar concursos, ¿no? Un buen pitch en la estructura, todo eso, sí, ayuda muchísimo. Perfecto. Oye, Alex, y por ejemplo, en otro episodio que tuvimos del podcast, Juan Manuel Flores de Iwana4Studio nos mencionó que uno de los grandes retos para las empresas que quieren ser sustentables, más bien, vender productos sustentables, es que muchas veces, si bien está creciendo la demanda, cada vez somos más conscientes, muchas veces es difícil llegar a cubrir la oferta para esa misma demanda. ¿Ustedes cómo han ido aprendiendo a ajustarse a eso? Porque de repente usted compran 5, 10 y de repente ya quieren 100, 300, 500, X número, o hasta para tiendas departamentales que para entrar a ellas no te van a pedir 5 tipos de plato y más bien 5 paquetes de plato y a ver qué tal, sino que te hacen pedidos fuertes y que muchas veces son de financiamiento. ¿Cómo han lidiado con este tema? Nosotros tenemos justamente igual ese problema, la gente que nos pide es muchísima y nosotros la capacidad de producción que tenemos es, pues no muy pequeña, pero sí es poca en comparación a la demanda. Entonces, aquí pues nosotros nos hemos guiado como por estrategia, ¿no? Primero, no vamos a buscar a clientes grandes porque no tenemos esa capacidad, no vamos a buscar a, por ejemplo, retail, esas cosas. O nosotros como que encontramos el nicho con el cual podemos crecer, con el cual podemos, pues digamos, hacer que nuestra producción sea rentable y poco a poco pues ir creciendo la producción. O sea, es un juego de escalarlo, pero no puedes escalar, digamos, de una unidad a 10 millones en un mes. Tienes que ir escalando, primero produces una unidad, la siguiente mes produces 10, la siguiente 100, o sea, poco a poco. Este, entonces, yo creo que es eso. O sea, más bien es como, si tú ya sabes que tu capacidad de producción es limitada, enfocarte en el nicho, que ya sabes que es tu nicho y que te puede potenciar después para más clientes. Ahorita, por ejemplo, para nosotros es literalmente imposible, pues, llegar a un retail porque no tenemos la capacidad, el volumen. Sí, o sea, ya vemos que nuestro nicho son los mercados veganos, orgánicos, igual los restaurantes veganos, orgánicos, y ya sabemos que con eso vamos creciendo nuestra producción y ya el día de mañana, pues, vamos a llegar ya al retail, pero es como poco a poco. Perfecto. Oye, Alex, y por ejemplo, como emprendedor social, digamos que tienes un poquito de los dos lados. Tienes la parte altruista de quiero que el mundo esté mejor y la parte de negocios que es como, oye, quiero velar por los intereses de la empresa, crecer, etc. No quiero decir egoísta porque no ser egoísta, pero, pues, de hecho, como empresario tienes que pensar primero en los intereses de tu empresa, de tus socios, de tus colaboradores, empleados, etc. ¿Dónde está ese balance? ¿Cómo puedes encontrar ese balance entre, quiero que todo el mundo haga lo mismo que yo quiero y quiero que mi empresa crezca un montón? Pues, híjole, pues, digamos que en nuestro caso en específico como Volgi, este, nuestro sueño pues fue ese, o sea, nuestro sueño fue, más que ganar dinero, nuestro sueño fue dejar, o sea, crear algo que nos gustaría ver en el mundo. Obviamente, tenemos que hacerlo rentable porque tenemos que vivir de eso, tenemos que, o sea, que, que tener beneficio, ¿no?, de hacerlo. Entonces, para nosotros gastamos mucho tiempo como en tratar de, de crear una solución a un problema, pero una solución que fuera, o sea, también tratamos de hacerla como amigable para la gente, que les gustara. Entonces, o sea, para mí, un poco como que dentro de nuestro producto y del modelo ya hemos como puesto mucho para dejar al, al, al mundo un poco mejor. Entonces, no, o sea, como que yo no te siento esa, como ese dilema entre lo económico y lo, y lo social o el beneficio ecológico porque siento que van, o sea, que está como dentro de, como dentro del, del producto. Y hemos conocido, por ejemplo, a muchas empresas B que literalmente están como lo mismo, o sea, sean lo que vendan, como ellos dentro de su, de su modelo de negocios tienen la parte ecológica, humana, todo esto, pues entonces, o sea, como que son uno mismo, ¿no?, no es como separado. Entonces, este, pues sí, o sea, nosotros tratamos de eso, de que nuestras, cada producto que vendemos, no solamente a final de año podamos decir, ah, hoy vendimos 10 mil más que el año pasado, sino que esos 10 mil más que el año pasado significan 10 mil más árboles, 10 mil más, este, hectáreas de tierra regenerada, agua captada, entonces, como que tratamos de, de vincularlo para que sea lo mismo. En el caso de ustedes, todo el equipo de fundadores son ingenieros, ¿verdad?, ¿de mismo tipo? No, somos tres, Juana Gámez es ingeniera bioquímica con una maestría en ingeniería bioquímica y ella es, pues, como la que es más experta en toda esta cuestión de los polímeros que nosotros dos, después Raúl es ingeniero mecatrónico y yo soy ingeniero industrial, entonces, este, somos ingenieros cada uno de, de una rama diferente. ¿No fue complicado el principio de que, ahora sí que los tres fundadores pensaran como ingeniero para empezar lo de emprendimiento o crees que fue justamente algo que les ayudó a estar los tres en sintonía luego, luego? No, sí fue, o sea, sí fue, es hasta la fecha como un poco complicado en algunas cosas y fácil en otras, ¿no? O sea, un poco es fácil porque como somos ingenieros digamos que es como el mismo lenguaje, ¿no? O sea, o como las mismas, la misma forma de proceder en las cosas, entonces eso nos facilita, pero también complica porque también al principio más que ahora, este, pues nos hacía falta el otro punto de vista, ¿no? Como más mercadológico, más comercial, más de marketing, y entonces todo eso pues sí era complicado y a través del tiempo pues fuimos integrando personas al equipo de Golgi que tienen ese perfil y este, y pues ya nos ayuda mucho, entonces sí, este, sí yo creo que entre más diferente sea un equipo tienes como más ventajas, ¿no? Porque ves el mismo problema desde muchos puntos de vista diferentes. Super bien. Oye Alex, y por ejemplo, ya nos contaste cómo empezó Golgi, ya nos contaste que antes tenías otra startup con uno de tus confundadores, pero quiero hablar un poquito más de Alex Aguirre, o sea, el origen secreto detrás de él. ¿Siempre supiste que querías ser emprendedor? ¿Fue algo que descubriste en algún momento y ya de ahí dijiste, bueno, no importa cuántas startups cambian de camino sino que más justo? ¿Cómo fue? Pues sí, o sea, bueno, yo creo que ya lo descubrí tarde, pero cuando yo estaba en la universidad justo hacíamos como muchos eventos, yo, o sea, un par de amigos, un grupo que teníamos de amigos en la universidad, hacíamos eventos donde invitábamos empresarios a que hablaran con nuestros mismos compañeros de la facultad, hay conferencias, todo eso, y entonces al invitar a los empresarios y todo eso, pues te empieza a llamar la atención, también este, digamos que en ese tiempo no había como el boom que hoy hay del emprendimiento, entonces este, no había, por ejemplo, el Inadem, todo eso, que hoy tampoco hay, pero yo creo que eso ayudó muchísimo, ¿no? Por ejemplo, no había tantos eventos de Oshartang, todo eso, o sea, entonces el empezar a tener el contacto con los empresarios, el empezar a ver emprendedores que empezaban a salir, este, pues me fue llamando la atención, yo siempre, o sea, ya desde ese momento de la universidad, siempre como que quise emprender, pero pues no sabía qué hacer, no sabía qué empresa fundar, o sea, si fundamos la empresa, pues qué íbamos a vender, o sea, cómo lo hacía, todas esas cuestiones, entonces poco a poco, pues al ir empezando a leer, a ver videos en YouTube, todo eso, pues me fue motivando, 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 hasta que creé la primera startup con Raúl y ya empezamos ahora sí a ir a todos los eventos, a fichar, a las incubadoras y ya empezarme a meter al mundo del emprendimiento, pero sí, literalmente, este, yo creo que me tardé en empezar, pero sí, a mí, a mí me gustaba emprender, yo una vez leí una frase que decía que emprender era crear el trabajo que siempre quisiste tener, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, si voy a ir a buscar un trabajo, pues mejor creo uno que, que sea lo que yo quiero, ¿no? Que sea lo que yo quiero hacer, que sea, este, literalmente donde yo me sienta desarrollado, eso fue también. Perfecto. Oye, y una duda que me surgió hace rato por lo que decías de el tema de escalabilidad, nichos, etcétera, ¿ustedes han contemplado en algún momento hacer un levantamiento de capital, es decir, vender parte de la empresa con tal de, pues, más bien a cambio de una muestra de dinero y tener un nuevo socio y hacer un grupo de inversión o un ángel inversionista? Sí, sí lo hemos contemplado, ya, este, en el, en este tiempo hemos tenido dos ángeles inversionistas. Ok. El primero, te cuento la historia pero también está padre. Ok. Cuando iniciamos Golgi, la primera vez que fichamos fue a Startup México, entonces, fichamos, nos quedamos y ya estuvimos en el proceso de incubación y todo y nuestros mismos compañeros, uno de nuestros compañeros de incubación que es culturales, al terminar nuestro proceso de incubación, literalmente nuestra graduación, se acercaron a nosotros, nos dijeron, ¿saben qué? Pues nosotros queremos invertir en ustedes, este, ellos como, también como fundadores de una Startup nos dijeron que, pues, sabían como, pues, el proceso, ya también ellos tienen más años que nosotros en este mundo, entonces, dijeron, nosotros confiamos en ustedes, queremos invertir y nos invirtieron en una primera parte en nuestros compañeros de incubación, entonces, este, la verdad, estamos muy agradecidos con ellos y después de eso pasamos a programas de aceleración, estuvimos en MassChallenge, nos acercamos a fondos con otros inversionistas y nos dimos cuenta que en este momento estamos, bueno, estábamos buscando un inversionista ángel, otro inversionista ángel, este, porque un fondo de inversión sí ya te pide ventas, te pide, este, que estés un poco más consolidado, cosas así, entonces, en este momento, pues, nuestros números, nuestra, tanto, el alcance que tenemos, literalmente los fondos nos decían, o sea, sí me interesa, se me hace interesante, pero búscame cuando tengas esta cantidad de ventas, ¿no? Cuando tengas esta cantidad de, o sea, tu producto esté distribuido en estos lugares, entonces, si el fondo es como ya un, un, una etapa más adelante de donde estamos nosotros, pues dijimos, bueno, ya fondos no vamos a buscar y empezamos a buscar ángeles inversionistas y entonces, igualmente, este, encontramos un, después otro ángel inversionista que también nos, nos invirtió y eso es en lo que estamos ahorita, esa inversión de nuestro segundo ángel inversionista es para avanzar nuestro proceso productivo lo suficiente para llegar a la inversión del fondo de inversión y ya después así continuar. Oye Alex, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos tres sí's y tres no's para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar como la peste, tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían tus tips? Pues el primer tip sería que sí lo hagan rápido, o sea, yo algo de lo que sí como que me arrepiento es no haber iniciado antes, yo creo que cuando tú eres emprendedor y quieres hacer un negocio, mientras más rápido inicias, más rápido fracasas y más rápido aprendes. Entonces, literalmente si tú tienes 16 años, 17, 18 y quieres emprender, yo te diría hazlo, o sea, como no se estén esperando hasta que ya tengan una carrera o algo así, o sea, en la carrera emprendan, o sea, hacerlo lo más rápido posible, también les diría, el otro sí sería que buscaran socios, que buscaran socios que los complementen en habilidades, en conocimiento, que no lo hagan solos, es un camino como muy difícil para hacerlo uno solo y no te da el tiempo, no te da todo. Entonces, el primer sí sería que lo hagan rápido, el segundo que buscaran socios y el tercero que lo hagan como dictan los cánones, o sea, algo que nos pasó a nosotros también fue que como que quieres correr, entonces decíamos, no, 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 ya vamos a buscar un fondo de inversión, no, vamos a buscar ya lo siguiente y lo siguiente, o sea, como que quieres correr antes de tiempo, entonces, el mejor resultado que hemos tenido fue, pues, hacerlo como dice el libro, ¿no? O sea, primero, los que van a confiar en ti son tus familiares y amigos y fans, o sea, ya después te acercas con un poquito, empresas un poquito más grandes, ya después un poquito más, y hasta que llegas a los grandes corporativos, entonces, el tercero es que lo hagan como dicta de verdad del manual, o sea, que si el manual dice que tienes que trabajar en tu modelo y tienes que hacer tantas entrevistas, de verdad lo hagas, porque eso va a robustecer tu modelo de negocio, y los otros nos, el primero sería que no se la pasen aplicando a tantos programas, porque eso también lo aprendimos nosotros, o sea, hay, ya estando en el mundo del emprendimiento, hay muchísimas startups en México, que se la pasan de programa en programa, de incubación en incubación, de aceleración en aceleración, y nunca despegan, entonces, eso también lo aprendimos, y literal, por ejemplo, este año, nosotros no hemos salido aquí de nuestra oficina, hemos estado todos los días trabajando en la oficina para mejorar nuestro proceso productivo, para mejorar el producto, y ya no estamos saliendo a nada, ni yendo a concursos, ni participando en nada, porque eso quita tiempo, o sea, es bueno porque aprendes mucho, pero sí es un punto donde no puedes hacer eso toda la vida, o sea, tienes que meterte a tu lugar de trabajo y sacarlo adelante, ¿no? Entonces, ese sería un no, que no se la pasen de programa en programa y de concurso en concurso y de aceleración en aceleración, este, el otro no, es que no tengan miedo a fracasar, hay, yo platicando igual con otros emprendedores, creo que uno de los mayores miedos es que no salga, que todos los compañeros de universidad ya tienen trabajo, cosas de esas y tú pues estás ahí soñando, ¿no?, a hacer algo. Entonces, que no tengan ese miedo, que lo hagan porque de verdad es algo que les apasiona y que no tengan miedo de intentarlo, o sea, no pasa nada si fracasan, yo que tuve otra startup antes, pues fracasó, sientes feo, pero pues vuelves a intentarlo, ¿no?, y lo logras. Y el tercer no, es que no sean desesperados, tanto en buscar capital como socios, como clientes, yo creo que no tienen que ser muy apresurados, ¿no? O sea, si van a buscar un socio, que lo hagan con paciencia, que sea alguien que realmente vean con él la relación a largo plazo, igual el dinero. A nosotros nos ha pasado ahora, hubo una época donde pedíamos dinero y nadie nos daba dinero, o sea, bueno, íbamos a los fondos, nadie nos daba y después, después del año pasado, a principios de este año, este, fue bien chistoso porque ya todo el mundo nos buscaba, nos buscaban empresarios, inversionistas ángeles, me mandaban mensajes, oye, que no sé qué, que queremos invertir en ti y así, y entonces, también fue como decir, bueno, a ver, con calma, o sea, no puedes agarrar como al primero que te toque la puerta, o sea, tienes que todo hacerlo con calma, pacientemente, entonces, ese es como, y hemos conocido a emprendedores que por querer agarrar dinero rápido o un socio rápido, pues terminan en malas situaciones, en malas relaciones con sus socios, entonces, ese sería un no, que no sean desesperados ni en los socios ni en el capital. Perfecto. Oye Alex, si alguien quisiera adquirir los productos de Golgi o enterarse más de ustedes en redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? En todas las redes estamos como Golgi MX, entonces, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos Golgi MX. Perfecto. Oye Alex, pues te quiero agradecer mucho por tu tiempo, espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Gracias, hasta luego. Igual. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up. ¡Gracias!